Oye, ¿qué es eso? Pará, 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 pará. Se va, se va. Pablo, no te... Pablo, no te vaya. Se puso gestón, señor. Pablo, se puso gestón. Se puso gestón. Se ha ido con puchero, jefe. Sí, sí, sí. No es para menos. Ahora. Ahora. A mí lo que me preocupa es Jack. Me preocupa Jack cómo hacer la separación de bienes. Que hable Dibu. Fuera de esto, yo con Pablo me llevo genial, la verdad. No es broma. Se nota. Es todo broma esto, que no se malentienda. Nos llevamos muy bien y no creo que se deba enojar. Manuela siempre le hace cosas así a mi hermano. La otra vez aceitando a los Agostini. ¿Aceitando a los Agostini? Las yucas encima, esas tremendas pantorrillas que tienen. Imagínate, aceitando. Los palos me contaron que en una reunión a Alexa y como que le metieron. Oye, perdón. ¿Por qué? Ven para acá. Tú estás de directora técnica. ¿Qué tienes? Vengan para acá. La tía Yamila le está dando indicaciones, tía Yamila. No, un poquito nada más. Es que estoy suplatando a Jarp. Ahí dando indicaciones. Pero es que nosotros los argentinos nos desbocamos mucho y a veces caemos espesos. Entonces le estoy diciendo que guarda con las cosas porque después nos chancan por querernos agrandados. Pero no ha dicho nada el señor. No, no, pero sí. Yo tampoco he dicho nada. Acá, mira, con todas las experimentadas que hay en este equipo, siempre vas a estar protegido. No te preocupes. Mira, siempre vas a estar protegido. Muy bien. Estamos todos muy bien. La verdad que has empezado de la mejor manera. Lucas, te felicito. Y a ver, sí, seguimos con la competencia. ¿Qué hacemos, jefe? Hoy está Pablo. Me preocupa Pablo. Continuemos con la competencia mientras regresa. No, vayan a traerlo. Vení, vení, Gaucho, vení. Gaucho, vení, nene, vení. Gaucho. Gaucho. ¿Podemos ver la repetición, por favor, del beso de Manuela, por favor? Quiero entender por qué es que el Gaucho se fue. Se fue, se fue molesto. Vamos a ver la repetición, señor Héctor. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a verla, señor. Vamos, Crusty. Ahí está. Mirá la cara de Pablo. Pero miren ese rostro del Gaucho. Él tiene su maniquí, señor. Miren ese rostro del Gaucho. Ahí pone la jeta, mi serviz. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Me, me, me. Ay, Dios mío. Horrible así este momento. Ha sido un momento complicado. Ahora ya sé para qué quería estar en el equipo verde, la señorita. ¿Y ahora? Y Pablo, ahí viene Pablo. Ahí viene Pablo. Por favor, no hagan alboroto. Vamos a tratar de... Venga, Pablo, venga. Venga, Pablo. Venga, Pablo, venga. Vamos a conversar con un amigo, Pablo. Tranquilo. ¿Qué le dirá el señor Iribarri? ¿Qué consejo le estará dando? No. Corta, 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 corta. No, 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 no. No hagamos leña del árbol caído, ya. Por favor. Pablo. ¿Qué canción es esa? No hagamos leña del árbol caído y el señor director la pone de nuevo. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué sentiste en ese momento? No, no me gustan esos chistes a mí. O sea, ella sabe que no me gustan esos chistes. Así que nada, después voy a hablar con ella y no pasa nada. Ni un poquito, no, no, no es broma para ti eso. No, no, a mí no me causa ni una gracia, si es todo bien. No, no te confundas, Paloma. Tampoco, tampoco. ¿Qué te dijo, Paloma? Genco 2 me dice. No, pará. No, no, está todo bien, pero a mí en serio no me gustan esas cosas. Déjate de bromar, Gaucho. ¿Qué porcentaje de verdad tiene lo que me estás diciendo ahorita? ¿50? ¿100% de verdad? ¿Sí te va...? No, es que, o sea... No, no, está molesto, está molesto, señora. Un ratito. Yo me puedo reír y... O sea, todo bien, pero no... Yo tengo mi forma de ser también y ella me conoce y sabe que eso a mí no me gusta. ¿Tú sabías que eso no le gusta, Pablo? No, lo he hecho como una broma. Si le ha molestado, perdón, mi amor, no lo he hecho para molestarte, pero... Nada, ha sido una broma, él sabe que... Nada que ver. Ahora, pues. Muy bien. ¿Qué se siente, mi querido Lucas? ¿Ser responsable o una ruptura? No, mentira. Si se puso señorías. Hay que darle demasiada importancia, es una tontería. Lucas, algo que quieras decirle a Pablo. No, no. Pará, 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 pará. Dios, Dios, estamos haciendo leña en agua caída y pasa la pantera. ¿Qué pasa? Que va a hablar el capitán. No, no, no. Yo quiero hablar por Pablo. Un ratito, un ratito. No, 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 no. Yo quiero que no te dejen meter disaña por esto, mente canela. No importa. Serrucho, 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 estar no lleno y serrucho, 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 serrucho y estar no lleno. Nadie que me ha desconectado. ¿Puedes, perdón, puedes conectar, puedes conectar? Enchúfame, enchúfame. Enchúfame. ¿Qué pasa, envidiosos? ¿Por qué estás equivocado, Isidro? No escucho nada. Ya está, gracias. Todavía no escucho nada porque estoy más contento. Yo te diría que no caigas en el juego. No importa que Lucas sea más arreglado que tú y soy un argentino fino. No caigas en el juego. No te dejes pisar el palito, por favor, Pablo. Tranquilo. A mí lo que me da pena son tus amigos. Estos no son amigos. No son amigos. En ningún lugar del mundo estos son amigos. Menos mal somos sus amigos. Pablo. No, o sea, a mí no me preocupa, Lucas. O sea, no hay comparación, ¿no? Pero, o sea, voy a la intención de molestarme a mí. O sea, si ella me quiere molestar, listo, lo logró, me molesté. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un penao y que estoy amarrado. Que estoy amarrado. Ay, mujer. Todo lo que originó este, vive, por Dios. Paramos, paramos con eso, paramos. Qué bien baila, Lucas. Paramos. Yo le decía, señora, yo le llore mi hombro, yo le llore mi hombro. Le acaban de descuadrar la... Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un penao y que estoy amarrado. Que estoy amarrado. Ay, mujer. Paramos con eso. Anémico. Me parece, me parece que estás abusando de la confianza que tienes con el señor Pablo Morcillo. Dejémoslo hablar un ratito. Cuando salga de acá. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí. Gordo, cuando salga de acá vas a ver. Y que estoy amarrado. Paloma, ven un ratito. ¿Dónde está Paloma? Si ponen el venado, ¿por qué miércoles pasa con el serrucho tú? Ahora sí. Está al revés. Cortame la música. Ahora sí, calmados todos, nos olvidamos de la broma. Manuela. Si sabías que a él le molestaba este tipo de cosas, ¿por qué darle un besito al señor Lucas? No hay que no me digan el espiná. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Que no me basé en el espiná. El venado, el venado. Que eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Macarina pasa bailando el venado. ¿Qué pasó, Macarina? No, no es solo ella. Un par pasan acá bailando el venado. No sea caradura, chico, por favor. Oh, qué tal revelación. A ver, ¿a Macarina la han adornado? No sé, digo, lo digo en general, ¿no? O sea, chica, por favor, fíjense su casa. Revise su cabeza. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, por ejemplo? ¿Quién más debería revisarse la cabeza? A ver. Toda debería, toda. Paramos con la... ¿Ah? Sí, hoy, ¿verdad? Después lo que ha dicho, dale de paz, ¿estás cuenta? Sí, sí, sí. ¿Las mujeres están en ese momento así? Y que no me digan el espina. El verano, el verano. Todas preocupadas, Mirá. El verano, el verano. Y que no me voy a hacer el espina. La señorita Quiriquiño destaca en ese baile. No seas descarada, no seas descarada, Yamila. El alce. El alce argentino. El que esté libre de pecado, que lance la primera pie. Paramos la música. El que lo siento, medio desorientado, es San Lucas. ¿Te das cuenta lo que hace recibir un beso? El daño que has hecho. Cerrucho, 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 cerrucho. Estando lleno y cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y estando lleno y cerrucho. Un ratito. Por favor, coronenlo al señor. Ya está. Para que estén igualitos, dice. Muy bien, no, dale. Ahí dejamos. Nada, son amigos, esto es una broma, así que lo dejamos ahí. Creo que se lo tienen que tomar de la mejor forma. Es una broma. Y que los problemas de pareja los arreglen en su casa. Ahora da consejos. 21 años y nuestro problema también lo vamos a arreglar afuera. Yo no quiero que se lo toma mal, porque acá yo no soy nadie para hablar. Yo soy una persona muy respetuosa. Y quiero que lo sepas y creo que lo sabés. Con él lo llevamos bastante bien. Y no quiero que pase nada. Tranquilo. A ver, señor, señor. Feile, volvió Feile. Señor Alejander, presente en la pelea. Oye, ¿verdad? ¿Qué fue de Feile esa? ¿Qué pasó? No, no ha venido hoy día, señor. Que ahora es Chambales. Se le perdió la máscara. No, no, ese es Feile, ese es la Pantera. Muy bien. Listo, ya está. ¿Qué pasa, Manuela? Mira lo que has hecho, Manuela. Mira lo que has hecho. El jefe cumple con el pedido. Te pasa de equipo. Y mira cómo nos pagas. No, eso no se hace, Manuel. No, yo solo le quiero decir que sí. Ha sido una broma y él sabe cuánto lo quiero, lo amo y lo adoro. A mí no me parece una broma. ¿Estás mejor? No, sí, está bien, ya fue. Está bien. Y con la misma boca todavía. Bueno, no seas caradura que vos con la misma boca. Sí, claro que fue. Es el menos indicado. El señor Díaz se ha vuelto un experto escondiendo a Micrus. Pero, escúchame. Es el menos indicado para hablar de la misma boca. Usted tiene los labios en toda la Copa América. Señor, vamos a continuar con la competencia. Es el menos indicado para hablar tontería, caro. Vale. La encima ya llegó la reina madre, ya. Carro de la noche se le paga la batería.